En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer, mis queridos amigos, nos centrábamos en estos temas tan hermosos como una apretadísima síntesis de teología espiritual en torno a la santidad. Ayer era teología espiritual, hoy nos vamos a dedicar a la historia. Pero, recordemos que la conclusión de ayer precisamente es que Dios obra en la historia. O sea que nosotros vamos a revisar, concretamente, de lo sucedido en los siglos XV y XVI. Los siglos que tienen que ver más directamente con el contexto del Carmelo y Santa Teresa de Jesús. Pero, nuestro propósito no es hacer historia solamente por historia. Nuestro propósito es buscar la huella de Dios en la historia. Recordemos también que ayer ponderábamos lo que Dios hizo en algunos siglos en particular. Siendo toda época apta para la santidad, hay épocas que han florecido de un modo muy peculiar. Y en esas épocas destacamos el siglo I, el siglo IV, el siglo XIII y el siglo XVI. Tenemos la esperanza de que los más jóvenes de ustedes, en su más avanzada vejez, puedan ver lo que muchos ya no alcanzaremos a ver, que es el comienzo, el florecimiento de un nuevo siglo de oro para la iglesia. La esperanza es que eso empiece a suceder a fines de este siglo XXI y que cubra el siglo XXII. Pero eso está en manos de Dios. En todo caso, vamos a hacer historia. Nos vamos a acercar, pues, a los siglos XV y XVI. Hay dos elementos, dos puntos que van a atraer nuestra atención en esta primera conferencia. Primero, darnos cuenta que esta época, esos dos siglos, son tiempos de grandes cambios y son una época de fuertes desafíos. Grandes cambios y fuertes desafíos. Bueno, ¿por qué decimos grandes cambios? Todo va cambiando. Ahí la canción que dice cambia, todo cambia. Todo va cambiando, pero los cambios que sucedieron en esos siglos son muy, muy notables. Empezamos por lo sucedido en Constantinopla o Bizancio en el año 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano tiene su origen en el siglo VII antes de Cristo. Y estamos hablando aquí del siglo XV después de Cristo. Por consiguiente, estamos hablando de un periodo de más de dos mil años. El Imperio Romano, pues, surge en el centro de la península de lo que hoy llamamos Italia. Se consolida, desarrolla una serie de estrategias de gobierno y de vida militar que lo hacen muy exitoso y empieza a expandirse hasta llenar toda la cuenca del Mediterráneo. Los romanos describían el Mediterráneo como nuestro mar, mare nostrum, es nuestro mar. Ellos llenaron todo ese Mediterráneo norte de África y desde España hasta Grecia, lo que es Siria, Egipto, todo eso era romano. Al norte se extendieron hasta llegar a más allá de la mitad de Inglaterra. Una frontera que les fue muy difícil fue la frontera del Rin y la frontera del Danubio. Esas fueron como fronteras naturales en la expansión del Imperio Romano. Tuvo su época de gran florecimiento, pero a finales del siglo V realmente no daba más de sí la ciudad de Roma que cae y pierde realmente su importancia, su centro, su ser el centro del mundo conocido. Entonces surge una nueva Roma que es Constantinopla, esto es a fines del siglo V y Constantinopla durante mil años, que eso es como dicen los españoles, se dice pronto, durante mil años, Constantinopla pues fue el centro de la civilización, de la civilización que podemos llamar romana y también del mundo cristiano. Bueno, sin embargo, pues Roma siguió siendo, por supuesto, la sede del sucesor de Pedro. Así que el Imperio Romano se prolonga, el Imperio Romano se prolonga en oriente, en esta ciudad que conocemos como Constantinopla. El nombre lo toma del emperador Constantino que vivió a comienzos del siglo IV. Y el emperador Constantino pues mira a esa ciudad como el nuevo centro de todo el Imperio, lo cual tenía mucho sentido pues por las líneas de comercio y de desarrollo intelectual que se daban allá. Ese fue Bizancio, pero en 1453 cae el Imperio Romano. ¿Por qué cae? Pues cae por la presión del Islam. El Islam pues había venido avanzando, el Islam desapareció, borró la huella cristiana del norte de África y borró la huella romana del norte de África. O sea que tanto en lo civil como en lo religioso, el Islam cambió completamente el panorama de África hasta nuestro tiempo. Uno oye por ejemplo que San Agustín nació en Tagaste, fue obispo en Hipona, se formó en Cartago, nada de eso queda. Si usted busca qué es Hipona hoy, hay una ciudad de nombre árabe que usted encuentra, pero prácticamente lo que hay es nada. Los musulmanes borraron completamente la huella romana, la huella cristiana, avanzaron, entraron con bastante fuerza por la península ibérica, lograron llegar prácticamente hasta los Pirineos en la frontera con Francia. Es un periodo muy complejo de avances y de retrocesos del Islam en lo que hoy es España y Portugal. Finalmente, precisamente en esta época del siglo XV, por obra de los reyes, llamados reyes católicos, se le pone un freno al alavance del Islam en la península ibérica. Pero por supuesto la huella que deja esa cultura musulmana en España es bastante considerable. Bastante, bastante considerable, sobre todo al sur. Entonces, esa es la situación, esa es la situación del avance del Islam. El Islam mira el avance físico, geográfico, como ofrenda para Alá. Es decir, la tierra que ganamos es tierra que le pertenece a Alá. Y por consiguiente, la pérdida de esa tierra tiene el carácter de un sacrilegio, porque eso ya es de Alá. Entonces, si hemos ganado tierra para Alá y esa tierra la perdemos, eso es como una especie de sacrilegio. Esto le da una especial fuerza a la acción militar musulmana. Los musulmanes nunca perdieron la esperanza de conquistar enteramente Europa. El proyecto sigue, sigue nuestro tiempo. Muy extensas zonas de la actual Inglaterra, de Francia, de Alemania, están completamente en manos de musulmanes. Hay poblaciones, por ejemplo, una población en Inglaterra que se llama Leeds, con doble E-L-E-E-D-S, Leeds, y muchas otras que tienen calles enteras donde no aparece el inglés, lo que aparece es árabe. Entonces, el mundo musulmán sigue avanzando porque el Islam es expansivo. De lo que se trata es que todo sea para Alá. Entonces, con una gran fuerza, el Imperio Otomano derriba la resistencia en Constantinopla y en 1453, cambia completamente el panorama y eso sigue hasta nuestro tiempo. Bueno, con distintos cambios, porque ese Imperio Otomano, que obviamente estamos hablando de lo que hoy es Turquía, ese Imperio Otomano dura hasta comienzos del siglo XX, en que ya se viene, se da un cambio hacia una Turquía, llamémosla así, secular, o ese fue el intento, una Turquía que ya no quiere ser confesional, pero la influencia musulmana está hasta nuestro tiempo. Este señor Erdogan, él es completamente convencido del Islam y él volvió a entregar la gran Basílica de Santa Sofía, entregarla como mezquita al Islam. Entonces, es una mezquita actualmente. Y él mismo, pues, hace bastante profesión pública de su fe musulmana. O sea que ese tema sigue, son temas vivos, son temas que no han quedado únicamente en el pasado. Esto trae, pues, un gran cambio, un gran cambio porque cuando se propaga de esta manera el Islam, pues realmente de lo que se trata es de borrar la huella cristiana y borrar la huella de lo que quedara del Imperio Romano. Es aquí donde se presenta, no en el siglo XV, sino en el siglo XVI, se presenta la Batalla de Lepanto. Esa Batalla de Lepanto fue el 7 de octubre de 1571. Puede ser una buena idea apuntar algunas de estas fechas. Lo que yo he visto es que en nuestro país no estamos muy acostumbrados a familiarizarnos con la historia. Vivimos como demasiado en el presente presente. Y es muy interesante asomarse a la historia y ver la sucesión de las cosas. Entonces, en 1453 cae Constantinopla, 1571, la Gran Batalla de Lepanto. ¿Por qué es importante Lepanto? Porque Lepanto fue la gran derrota, una derrota naval, pero fundamentalmente una derrota militar del avance musulmán hacia Europa. ¿Dónde queda Lepanto? Lepanto es el nombre de una ciudad que queda entre las islas, las numerosísimas islas, que pertenecen a Grecia. Entonces, claro, como los musulmanes tenían su enclave más fuerte en lo que había sido Constantinopla, entonces ellos desde ahí avanzan, quieren avanzar hacia Occidente, pero viene esta Batalla de Lepanto, 1571. La Batalla de Lepanto está ligada a nuestra Iglesia Católica, y concretamente al Santo Rosario, porque hay una historia bellísima de la oración constante que hacía el Papa de aquella época, el Papa Pío V, canonizado, Papa San Pío V. Y el Papa Pío V hacía oración y pedía que se hiciera muchísima oración con el Rosario. Según cuentan las crónicas de la época, él tuvo una visión, él estaba orando el Rosario, y el día 7 de octubre de 1571, o sea, el día de la batalla, él tuvo una visión. Él vio la victoria que Dios le concedía por la intercesión de María Santísima, Dios le concedía la victoria a la resistencia cristiana frente al avance musulmán. Entonces, esa visión fue muy importante porque ya él incluso mandó tocar campanas y la gente decía, pero ¿por qué están tocando campanas? Recuerde que no había celulares, no había televisión. La noticia tardó horas, creo que días tardó en llegar, pero ya el Papa sabía porque había tenido esa visión. Este hombre fue un hombre muy interesante, un hombre muy santo. Yo creo que lo vamos a mencionar más de una vez en este siglo XVI, tan absolutamente apasionante, porque el siglo XVI es también el siglo de varios de los papas más corruptos que ha tenido la Iglesia Católica, concretamente un Papa absolutamente nepotista, es decir, que no busca sino privilegios para la familia, y además, digamos cínico con respecto a sus compromisos clericales, concretamente con el celibato, un hombre con hijos, que tuvo hijos siendo Papa, estamos hablando de Alejandro VI, entonces, un extremo de corrupción impresionante. Bueno, pues Alejandro VI está a comienzos del siglo XVI, y San Pío V está en la segunda mitad del siglo XVI, o sea que tienes a un Papa súper corrupto, y tienes a un Papa enorme en la santidad. El Papa Alejandro VI pues es amante, como suele suceder cuando hay lujuria y cuando hay cinismo, amante del lujo, de la extravagancia, y mientras tanto te encuentras a este Papa Pío V, que es un hombre sobrio, es un hombre de penitencia, y es un hombre enamorado del servicio de los pobres. Cuando empezaron a salir las primeras fotos de la jornada por los pobres, la jornada mundial por los pobres que ha querido el Papa Francisco que se celebra en todo el mundo, esas fotos recuerdan lo que hacía Pío V. Esos grandes, esas comidas amplias para muchos pobres era el estilo del Papa Pío V, él hacía ese tipo de cosas. El servicio a los pobres y una vida sobria y una entrega total a la Iglesia eso es propio del Papa Pío V. El Papa Pío V entonces a raíz de esta victoria del 7 de octubre establece una fiesta litúrgica que se va a llamar Nuestra Señora de las Victorias, eso fue en 1571. Pocos años después se cambió el nombre y se le llamó la fiesta Nuestra Señora del Rosario y es la razón por la que nosotros tenemos la fiesta del Rosario del 7 de octubre. Ya no se nos debe olvidar que fue 7 de octubre de 1571 la batalla de Lepanto. Como dato curioso la batalla de Lepanto es también aquella en la que fue malherido Miguel de Cervantes que por eso era llamado el Manco de Lepanto. Entonces, bueno, eso sucede en esa época. El Papa Pío Quinto nos deja esta celebración del 7 de octubre y es la razón por la que este servidor también hizo su primera comunión un 7 de octubre allá con los dominicos. Eso ya fue hace bastantes años. No diré cuántos porque la población está bastante joven aquí. Pero solo les diré que sucedió unos 400 años después de la batalla de Lepanto. Entonces, esas son las transformaciones que se están viviendo. Ese es el tipo de cambios que se están viviendo. La civilización cristiana prácticamente naufraga o está a punto de hundirse pero la cosa no es tan fácil porque pues están también batallas como la de Lepanto. O sea, si hubo un fracaso como el de Constantinopla pues también hubo también hubo una victorias como la de Lepanto. Básicamente lo que está sucediendo en los siglos 15 y 16 es el nacimiento de una nueva época. A esa época pues la llamamos precisamente el renacimiento. Entonces esa palabra es clave porque los siglos 15 y 16 son los que van a ver el renacimiento y la sola palabra renacimiento nos va a dar una orientación sobre las digamos sobre la orientación cultural nos va a dar una indicación sobre la orientación cultural la tendencia social de este tiempo. ¿Por qué se llama renacimiento? Hay tanto que decir aquí le pido a Dios que me ayude que me permita expresarme y hablar con orden de qué es lo que sucede aquí con el renacimiento lo que podemos indicar es que el renacimiento es un retorno a la antigüedad clásica renacer resurgir los pensadores y los impulsores del renacimiento veían el tiempo los siglos inmediatamente anteriores los veían como una etapa oscura el esquema para entender el renacimiento el esquema del renacimiento es este había una altura una gran altura que se llama la antigüedad después viene un tiempo oscuro que se llama edad media y después viene una cosa maravillosa que nosotros estamos viviendo y que se llama renacimiento este es el esquema de ellos es decir la gente de aquel tiempo siente que con ellos están renaciendo los grandes valores de la antigüedad lo cual supone que el renacimiento tiene una actitud de desconfianza distanciamiento y desprecio hacia esto que se llama la edad media de hecho el nombre edad media media lo que quiere decir es la edad intermedia la edad que está en la mitad o sea que los renacentistas utilicemos aquí otro color los renacentistas la gente del renacimiento se veía como heredera de la antigüedad y esto que quedó en la mitad de esta edad media es un tiempo como un paréntesis un paréntesis que realmente casi se podría omitir se podría olvidar ya esto nos despierta unas cuantas preguntas ¿por qué la gente del renacimiento ¿por qué ellos miran eso? ¿qué es lo que les hace despreciar esta edad media y qué es lo que les hace sentir que ellos son algo nuevo o son el resurgir de los viejos y buenos tiempos ¿qué es lo que les hace sentir eso? ¿qué es lo que les disgustaba de la edad media? bueno hay algunas características de la edad media que empiezan a resultar fastidiosas para la gente del renacimiento la edad media está marcada fundamentalmente por el protagonismo de la iglesia católica ningún día mejor para estudiar esto aunque solo sea así tan someramente que hoy que recordamos a San Benito ahí mencionamos de paso en la homilía como San Benito marca completamente la historia de Europa pues por eso es patrono de Europa cae el imperio romano en occidente dijimos a finales del siglo quinto y la única institución suficientemente robusta para darle una unidad a eso que nosotros llamamos Europa la única institución es la iglesia católica a través de los obispados y a través de los monasterios entonces los obispos y los abades son los protagonistas de todos estos siglos en Europa esto explica también porque durante mucho tiempo los obispos tenían funciones civiles como funciones como de gobernadores que es una cosa que a nosotros nos suena absurda los obispos tenían papel de gobernadores en muchos de estos lugares en Francia aparece un personaje estamos en el primer milenio en Francia aparece un personaje que conocemos como Carlo Magno Carlos el Grande Carlo Magno que es rey de una buena porción de los francos se convierte al catolicismo y descubre en la iglesia una aliada para sus intereses Carlo Magno no es exactamente un santo es un guerrero es un hombre de conquista es un hombre de grandes ambiciones de gobierno y es verdad que tiene una convicción de fe cristiana pero también es verdad que a él le sirve ser cristiano entonces desde la época de Carlo Magno que es lo que llamamos el imperio carolingio desde la época de Carlo Magno se da una especie de asociación entre sostener la civilización europea y ser cristiano y esto le da un lugar absolutamente preeminente a la iglesia la iglesia católica no hay protestantismo en esta época obviamente la iglesia católica es la institución la que marca los ritmos de la sociedad es la institución que marca el bien y el mal es la institución que pone o depone reyes emperadores no con la misma fuerza en todas partes pero indudablemente es la educadora es la gobernadora es es la gendarme la iglesia católica tiene una autoridad inmensa esa autoridad tan grande de la iglesia católica que tiene que ver con educación con gobierno y con tantas otras cosas toda esa fuerza de la iglesia católica quiere orientar a la gente hacia la eternidad el lenguaje de la iglesia es el lenguaje de la santidad y es el lenguaje de la eternidad amigos aquí viene un elemento muy muy interesante iglesia santidad cielo esto forma un solo paquete vamos a poner por aquí ese paquete ser católico o sea iglesia santidad búsqueda del cielo todo esto era una sola cosa cuando entra en crisis la iglesia entra en crisis la orientación hacia el cielo y entra en crisis la santidad entonces en vez de buscar a la iglesia como la gran institución lo que va a suceder aquí es el énfasis en las ciudades y en el gobierno civil en vez de buscar la santidad el renacimiento propone la felicidad y en vez de buscar el cielo el renacimiento propone una especie de paraíso de mejoramiento vamos a poner aquí otra palabra bienestar el bienestar terreno entonces la iglesia había prestado un tremendo servicio en la edad media ya dijimos era la educadora era la gobernadora era la garante de la cohesión social o sea la iglesia espectacular en todo eso y la iglesia se supone que tiene que predicar la santidad y orientar la gente hacia el cielo y orientar la gente hacia el cielo es que lo que interesa es el más allá lo que interesa es estar para siempre con Dios esta vida no es lo más importante lo más importante es la santidad lo más importante es el cielo pero ¿qué sucede? sucede que a medida que se van fortaleciendo las vías de comercio y a medida que van tomando más protagonismo las ciudades el vivir bien el vivir con bienestar con belleza va conquistando el corazón de más y más personas vivir bien entonces poco a poco se da un cambio un cambio que en últimas es el cambio del mundo teocéntrico al mundo antropocéntrico este es el mundo teocéntrico este es el mundo antropocéntrico podríamos decir que en la edad media todo estaba muy orientado hacia Dios el cielo la santidad la providencia pero a medida que las ciudades se van fortaleciendo el dinero circula más la variedad de los productos las telas las modas los vestidos las comidas los viajes a medida que el mundo aparece cada vez más atractivo el cielo empieza a volverse una realidad más distante menos interesante menos fascinante entonces aquí está el elemento fundamental del renacimiento se le ha llamado el giro antropológico el giro antropológico es decir de alguna manera en la sociedad Dios deja de ser la referencia permanente y cada vez más el ser humano cada vez más el hombre es la referencia eso se llama el giro antropológico no pensemos hermanos que estamos aquí ante una oleada de ateísmo no lo que sucede no es ateísmo lo que sucede no es que la gente se despida de Dios en este momento estamos hablando de siglos 15 16 pero este proceso ciertamente es el que va a llevar después pasando por un filtro que se llama la ilustración en el siglo 18 va a llegar al ateísmo del siglo 19 o sea realmente este proceso va hacia allá en síntesis ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede en el renacimiento? en el renacimiento sucede un cambio cultural masivo que se despide se distancia de las referencias tradicionales que eran la iglesia el cielo la santidad la eternidad esa palabra no la hemos escrito esa palabra es importante aquí aquí tenemos que poner la eternidad mientras que en el renacimiento lo que tenemos que poner es el aquí y ahora ¿qué fue lo que potenció ese cambio ese cambio lo potenció el gobierno civil cada vez más fuerte y cada vez más independiente de la autoridad eclesiástica y a su vez en una gran relación el comercio muy específicamente el comercio en Italia los puertos de Italia tuvieron una relevancia inmensa porque eran lugares de continuo comercio piensa por ejemplo Venecia por Venecia pasa riqueza en grandes cantidades productos en grandes cantidades telas perfumes joyas maquillaje entonces la gente cada vez puede ponerse más bonita más agradable las casas cada vez se pueden adornar más las ciudades cada vez son más grandes a medida que las ciudades se vuelven más grandes y a medida que el lujo y un cierto bienestar va creciendo la referencia al cielo a la eternidad a la iglesia va siendo menos importante es decir que en el renacimiento hay una profunda raíz material por no decir materialista es todo ese progreso adquieren entonces protagonismo personas que son las que hacen el dinero las que crean la riqueza es el caso por ejemplo la familia Medici una de las familias más famosas de la edad media la familia Medici pues se encarga de embellecer su ciudad toman aquella Florencia y un día la gente ve que hay trabajos por allá en una de las plazas y que están haciendo pues una fuente con un conjunto escultórico que bueno que bello cuando termina esa fuente esplendorosa esa fuente no está hecha para agradar a Dios para darle gloria a Dios para proclamar algún santo es una fuente es una escultura es un monumento que habla de la grandeza de Florencia que habla de la grandeza de los Medici que habla de la grandeza de lo que es estar vivo y pasarla bien ese es el tipo de experiencias entonces por eso digo el centro ya no está en la iglesia sino que el centro está en las ciudades y en el mundo civil tradicionalmente aquella sociedad funcionaba como la nobleza el clero y el pueblo y eso llega más o menos hasta la revolución francesa así nobleza clero y pueblo pero hay un nuevo sector de la población que entra como una cuña y se va abriendo se va abriendo paso que es el sector de los grandes comerciantes algunos de los cuales llegan a acumular fortunas fabulosas además esta es la época en que se inauguran los primeros bancos en el sentido moderno de la palabra entonces vienen los préstamos si viene el crecimiento del dinero y con el dinero viene un nuevo estilo de vida completamente ese estilo de vida ya no está pensando en la santidad en la eternidad en el cielo ese estilo de vida lo que está pensando es en el bienestar en la felicidad y en un concepto que lo va a expresar muy claramente Nicolás Maquiavelo que es de esta misma época y es el concepto de la gloria es decir llevar una vida gloriosa y que es una vida gloriosa pues es una vida que tiene impacto social tiene impacto en la gente haz de cuenta lo que son las celebridades hoy entonces se da todo un giro antropológico ya lo importante no es directamente la santidad ya lo importante no es Dios ya lo importante no es como preparar una buena muerte algunos dicen que a veces es una exageración que los medievales solo vivían para preparar la muerte y de hecho pues ustedes saben que en muchas representaciones pictóricas se presenta a los santos con una calavera el papel de la calavera es la meditación sobre la muerte este es digamos el gran cambio que se presenta en esos siglos hay un autor italiano que murió muy joven que se llama Pico de la Mirándola Pico de la Mirándola en sus ratos de ocio en un buen libro de historia o en internet si así lo prefieren es bueno documentarse sobre Pico de la Mirándola sobre todo hay una obra de Pico de la Mirándola un discurso sobre la dignidad del hombre ese discurso es de la altura de 1470 1480 y el discurso sobre la dignidad del hombre es como una declaración una declaración de independencia en que sentido Pico de la Mirándola repito no era agnóstico no era ateo él era un creyente él creía en Dios pero Pico de la Mirándola lo que va a destacar es la fuerza que tiene el ser humano para labrar su propio destino el hombre el hombre tiene la capacidad de labrar su propio destino el mensaje de Pico de la Mirándola es tú puedes hacer de ti lo que tú quieras puedes elevarte hasta ser prácticamente un ángel o puedes hundirte hasta ser prácticamente un demonio puedes ser una bestia que se revuelca en el fango o puedes ser un sabio que visita las alturas tú puedes hacer de ti lo que quieras y ese mensaje ese mensaje de Pico de la Mirándola es muy muy representativo podemos decir que el individuo con su particularidad con su subjetividad aparece aquí con toda claridad en la edad media el individuo se miraba fundamentalmente como miembro de una comunidad por ejemplo miembro de un feudo que sirve a tal rey que pertenece a tal abadía o a tal parroquia en la edad media la individualidad no tiene tanta relevancia lo fundamental es la pertenencia a la comunidad a la sociedad al rebaño al grupo eso es lo fundamental pero en el renacimiento poco a poco el individuo cada vez se vuelve más importante porque el mensaje de Pico de la Mirándola es ese el mensaje de Pico de la Mirándola es mira eres tú quien puede hacer de su vida una historia de ascenso o una historia de abismo eso lo escoges tú entonces lo que surge en el renacimiento es el individuo es la subjetividad es el individuo eso es lo más importante y si el individuo es el importante entonces la iglesia que quiere simplemente llevarnos a todos hacia Dios así bajo el rebaño del Papa bajo el rebaño del Obispo bajo el rebaño de Cristo no eso no no es tan atractivo no es tan atractivo los españoles tienen esa expresión no mola mola es según entiendo yo como algo que resulta atractivo emocionante que produce felicidad no no mola esa esa iglesia así no 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 en cambio la persona que destaca has visto el palacio que han hecho el nuevo palacio que han hecho los Medici impresionante entonces la gloria el esplendor el impacto social el aquí y el ahora la felicidad la bienestar el bienestar el bienestar del individuo es el individuo el que importa aquí esto que es un fenómeno cultural luego va a entrar de lleno en la iglesia mira la manera de argumentar de Lutero si tú quieres discutir conmigo a mí no me vengas con argumentos metafísicos ni de que la verdad ni nada de eso mi biblia y mi conciencia ese es el lema de Lutero te das cuenta del individuo entonces este ser humano que descubre su capacidad de hacerse de esculpirse él este ser humano que descubre que que le gusta el mundo que el mundo no es simplemente una amenaza sino que el mundo también es bello la música es bella la pintura es bella el cuerpo humano es bello y comer bueno es muy bueno conclusión este ser humano ve a la iglesia con bastante distancia y a veces con burla en varios de los escritos de personas de este tiempo vemos que la iglesia se mira casi con burla o con lástima se puede detectar en los escritos de un clásico como por ejemplo Petrarca a finales del siglo XVI hay un autor que es muy interesante Montaigne se escribe el apellido Michel Michel de Montaigne se pronuncia Michel de Montaigne es un tipo muy representativo finales del siglo XVI es completamente contemporáneo de Teresa pero pues este obviamente francés Michel de Montaigne no le preocupa la santidad no le preocupa el cielo o mejor dicho él verá que le preocupa y él hace una serie de escritos que inauguran un nuevo género literario que se llama ensayo los ensayos ese es el estilo de Michel de Montaigne de Montaigne pero lo más interesante Montaigne es que Montaigne escribe más o menos de lo que se le da a la gana entonces por ejemplo un día puede escribir una cosa como el arte de cortarse las uñas otro día escribe cómo se debe cocinar bien un marrano otro día escribe cuál es el tamaño perfecto de los senos de una mujer otro día escribe el movimiento de los astros otro día escribe qué es la paz interior él escribe todo lo divino y lo humano no tiene temas restringidos todo le interesa y a la vez todo le puede fastidiar él habla simplemente habla desde si es es el discurso desde el yo esto es lo que yo siento esto es esta es la verdad subjetiva entonces lo que trae el renacimiento es el individuo y la verdad subjetiva eso es muy importante para entender muchas cosas de lo que va a suceder luego con Teresa porque claro si tú tomas esa línea del giro antropológico la verdad subjetiva y la exaltación del individuo realmente no hay lugar para la santidad entonces la pregunta que yo quisiera que ya se fuera fraguando en tu mente la pregunta es esta cómo se puede ser santo en ese mundo y esa es la pregunta a la que va a responder con su vida una mujer como Teresa cómo se puede plantear la santidad cuando el mundo cambió y ahora han surgido cosas nuevas cuáles son esas cosas nuevas pues ha surgido el individuo individuo exaltado enaltecido exaltado el individuo la subjetividad cierto al estilo montaigne yo escribo lo que yo quiera entonces puedo escribir de la naturaleza puedo escribir de la amistad a ver qué es un buen amigo o puedo escribir de qué es un amante perfecto yo escribiré lo que yo quiera y voy a decir mi verdad entonces la subjetividad es la que produce la idea de mi verdad entonces qué es lo que cuál es el desafío que van a encontrar hombres como Ignacio de Loyola como Teresa de Ávila como San Juan de la Cruz cuál es el desafío que van a encontrar pues el desafío de ellos es cómo hablar de santidad ahora que se ha destapado una olla nueva y la olla nueva que se ha destapado es somos sujetos somos sujetos y sujeto qué quiere decir que tenemos gustos que tenemos placeres que tenemos preferencias que cada uno de nosotros ama su propia individualidad entonces cómo ser santos ahí la respuesta la van a dar muchos santos San Juan de Ávila por ejemplo va a querer dar esa respuesta para el clero diocesano San Juan de Ávila era amigo de San Ignacio de Loyola Ignacio de Loyola se plantea el tema de la santidad se lo plantea como laico amigos queridos el libro de los ejercicios espirituales lo escribió un laico un laico llamado Ignacio de Loyola él siendo laico escribió eso más tarde se ordenó sacerdote entonces Ignacio de Loyola en sus ejercicios lo que está es tratando de buscar cuál es la santidad ahora que hemos descubierto al individuo como estos renacentistas ya no podían sentían que no podían conectar con el lenguaje medieval no conectaban con eso lo veían como una reliquia muchas veces despreciable entonces ¿con qué conectaban ellos? ¿en dónde buscan su identidad? en la antigüedad entonces viene un renacer en el interés por conocer la escultura clásica la pintura clásica las lenguas clásicas el mundo de la antigüedad el mundo clásico a muchos a muchos de ellos les parece un mundo muy adecuado para esto para el individuo y para la subjetividad muy adecuado ¿por qué? porque cuando tú estás pensando en el cielo en el cielo en el cielo y tú tienes que representar por ejemplo a una mujer pues lo que es más bello o sea más atractivo incluso digamos la palabra más excitante de la mujer lo vas a disimular más entonces uno mira por ejemplo los bellísimos cuadros de Juan de Fiesole que es un beato de mi orden dominicana lo conocemos como el beato angélico tú miras los cuadros del beato angélico y son figuras humanas pero son figuras humanas tan estilizadas tan espiritualizadas que las mujeres más parecen como niñas vestidas para primera comunión que mujeres en cambio en el mundo de la antigüedad si vamos a representar a mujeres con todas sus características su tremenda cintura cadera busto que se vea es una mujer y que mujer entonces el renacimiento se asocia esta gente de este tiempo se asocia con la antigüedad ellos ven en la en la especie de libertad ponle comillas esa libertad en la libertad de los antiguos ven como una especie de modelo para ellos mismos y esto se nota en el arte con gran impacto en la misma iglesia porque la mayor parte de los papas del renacimiento con contadísimas excepciones pero contadísimas la mayor parte de los papas del renacimiento pues seguían la tendencia mundana entonces contrataban a los mejores arquitectos los mejores escultores los mejores pintores capilla sextina julio segundo era el papa papa guerrero dispuesto a matar o hacerse matar por los estados pontificios un hombre de esta tierra de este mundo a mi mi tierra mis cosechas y mis ingresos me los cuidan y si hay que atravesar con la lanza los enemigos se les mata ese es el papa de esa época y ese es el hombre que contrata a Miguel Ángel y le dice mira aquí tenemos esta capillita a ver que que podrás hacer tú aquí y dura años y años pintando la capilla sextina Miguel Ángel por eso mis hermanos porque uno un poquito conoce yo no soy especialista en esto pero uno conoce un poquito de estas cosas yo las veces que he ido a Roma yo no disfruto esos lugares porque yo sé el precio que se pagó por todo eso obviamente no me refiero al dinero me refiero a lo que eso implicó en términos de fe en términos de impulso evangelizador en términos de muchas cosas entonces el renacimiento pues mira la antigüedad en la pintura en la escultura y los logros del renacimiento son absolutamente asombrosos mucha gente dice que el cuerpo masculino más hermoso que jamás se ha esculpido es el David de Miguel Ángel es una figura humana tan absolutamente perfecta en su anatomía en su proporción es es bellísimo bellísimo es algo impresionante para Miguel Ángel era muy importante que estuviera completamente desnudo esa es la libertad que da la antigüedad entonces no es un David envuelto en túnicas con una cantidad de escudos para que no se vea no no este se le ve todo y todo es todo y lo mismo con las mujeres muy pronto empiezan a utilizarse los motivos bíblicos simplemente para representar cuerpos humanos yo no sé hay gente que le gusta esa época pues sí es decir artísticamente es un gran logro pero pero yo no sé cuando uno piensa lo que esto significó para la fe se siente tristeza de Roma hay muy poquitos lugares que a mí me gusten porque no puedo separar mi gusto por Cristo no lo puedo separar de lo que ven mis ojos y lo que eso implicó para la historia me gustan iglesias mucho más sencillas por ejemplo la basílica de San Anselmo la de los benedictinos esa me gusta en su sencillez en su en su belleza en su armonía la basílica de San Pedro no me gusta pues sus proporciones son magníficas pero la basílica de San Pedro está llena de glorias humanas todas esas columnas cada papa hace su propio monumento entonces cuando yo me muera aquí tiene que haber una tremenda escultura que represente la la que la gloria la gloria de ese papa y la gloria del otro papa y la gloria del cardenal y la gloria del palacio cardenalicio y la gloria la gloria humana y donde queda la gloria de Dios repito hay gente que eso no le preocupa pero hay mucha gente a la que si le preocupa y realmente ese es un problema porque uno no sabe que hacer con eso o sea que haces con todos esos tesoros tú no puedes sacar todo eso vendérselo al museo británico pero yo estoy seguro que muchos sentimos esta ya es una opinión completamente personal muchos sentimos que ojalá Dios permitiera otra manera de vivir la iglesia otro rostro para presentarse la iglesia dijo el papa francisco cuando empezó su pontificado yo quisiera una iglesia pobre y una iglesia pobre para los pobres una iglesia servidora pero la época del renacimiento fue la que marcó pues todo eso y ahora que haces con la basílica de san pedro tú no puedes arrendarla y que se vuelva un cine tú no puedes hacer eso pero lo mínimo que yo haría pero por eso no me eligen papa lo mínimo que yo haría lo mínimo así pues mínimo mínimo quitar quitar todos esos monumentos de las columnas a los papas no sé cuánto y si se más meter todo eso en un museo donde se vean figuras humanas y tratar de que la basílica de san pedro que es como centro palpitante de la cristiandad tuviera otro aspecto en ese sentido san juan de letrán que es propiamente la catedral del papa es muchísimo más sobria muchísimo más sobria entonces el problema que tenemos es este que el renacimiento por vía de prosperidad de felicidad y de bienestar el renacimiento destacó el papel del individuo en lugar del individuo de la subjetividad y la gran pregunta a la que tienen que enfrentarse todos estos santos es esa la gran pregunta es cómo se puede ser santo en este nuevo contexto que si te das cuenta es exactamente la misma pregunta que nosotros tenemos que hacernos cómo se puede ser santo con celular suponiendo que le presten a uno el celular cómo se puede ser santo con internet qué cambios están sucediendo en nuestra época y en eso hay todo tipo de respuestas para mi gusto algunas demasiado light hay un texto falso que o sea eso no lo dijo el papa pero que se le atribuye al papa francisco queremos santos que utilicen jeans y tenis y no sé qué qué es ser santo qué es ser santo en esta época esa es la pregunta que ellos tuvieron que hacerse y es muy interesante ver que Teresa de Jesús empieza su vida con una gran inercia que es de lo que vamos a hablar ahorita si lo tengo aquí o está después mire hemos hablado del giro antropológico el énfasis en el arte retorno a las lenguas clásicas pero es que este tema de la inercia es importantísimo ¿dónde me quedó el tema de la inercia? es una cosa fantástica sí, aquí está el tema de la inercia es un tema importantísimo porque es que lo que sucedió en el corazón de Teresa no sólo en ella pero lo que sucedió en el corazón de Teresa cuanto más lo conozco más me admira en esta época ¿cómo ser santo aquí? pero nos falta un elemento atención que falta un elemento clave casi nada nos hace falta el descubrimiento de América no faltaba nada pues 1492 se abre un espacio gigantesco del cual al principio no hay conciencia de cuáles son los límites de eso con todos los problemas éticos con todos los problemas culturales con todos los problemas misioneros con todos los problemas que eso trae dentro y fuera de Europa de repente España empieza a gobernar más y más y más tierras cuando te pones a pensar en dónde empezaba y en dónde terminaba el gobierno de España eso es impresionante es decir lo que heredó un Carlos V lo que heredó un Felipe II esa es una cosa que uno dice ¿cómo se puede gobernar eso? entonces ha aparecido el individuo ha aparecido de la subjetividad pero ha aparecido también un mundo nuevo un mundo ilimitado y ese mundo nuevo también significa la posibilidad de cosas inesperadas algunas de las cuales parecían imposibles empecemos por el clima el clima nuestro este clima que para nosotros es pues más o menos natural este clima esto es una una locura o una fantasía para los europeos para muchos europeos que así es el clima y así es que todo el año sí más o menos así es todo el año una cosa inconcebible las frutas las frutas los sabores las enfermedades las posibilidades la riqueza las nuevas formas de arte entonces aquí aparece otra palabra que es la palabra novedad un mundo nuevo novedad de esas tres palabras podemos quedarnos con dos para simplificar vamos a quedarnos con estas dos ¿qué fue lo que apareció en los siglos 15 y 16 amigos queridos? lo que apareció en los siglos 15 y 16 fue la subjetividad para mí el tipo que más representa la subjetividad es el que ya les mencioné Michel de Montaigne para mí ese es el tipo que es que es el retrato de la subjetividad renacentista porque es el yo lo que a mí me interesa lo que a mí me parece lo que a mí me gusta etc ahora él no era ningún pervertido estamos hablando aquí de ningún ser degenerado terrible ateo matacuras no no nada de eso podría decirse que era una persona promedio y es en cierto sentido la voz de un hombre promedio algo así como clase media alta era el lugar donde lo situaríamos a él muy inteligente se expresaba pues en un francés elegante bellísimo la subjetividad y luego la novedad novedad que significa dinamismo 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 quiere decir que las cosas pueden ser de otro modo que el mundo no está hecho que el mundo está para que lo hagamos dinamismo y subjetividad una fuerza impresionante cuando esa fuerza impresionante que encontramos en el siglo dieciséis luego en el siglo diecisiete se encuentra con Galileo y el surgimiento de la ciencia moderna y la capacidad de transformar el mundo por medio de la tecnología entonces este es el dieciséis el diecisiete es el surgimiento de la nueva ciencia con Galileo con Newton el dieciocho es la ilustración el diecinueve es el ateíso y el veinte el despelote entonces nosotros somos hijos del despelote dinamismo y subjetividad época de fuertes desafíos viene la reforma protestante y mira que la reforma protestante se entiende perfectamente aquí la reforma protestante es esto que es lo que lleva a Lutero a tomar su opción bueno mientras llega la guadaña más grande comentemos que es lo que eso no nos podíamos salvar se sabe que eso es así Lutero era un hombre que sufría de muchas cosas entre otras sufría de escrúpulos Lutero y sus escrúpulos y él se confesaba acuérdese que él era monje por eso hay que tener cierta distancia con el tema del monacato monjes monjes cuidado con los monjes él era un monje que se confesaba y pedía consejo y hacía votos y hacía ayunos pero no se sentía perdonado ahorita entra por aquí no se sentía no se sentía perdonado ¿por qué he subrayado esa frase? subjetividad ¿cuál es la teología clásica católica sobre la confesión? la teología clásica católica es que si tú manifiestas tu arrepentimiento y tu propósito de enmienda y el sacerdote te da una absolución válida tú estás perdonado ese es un dato objetivo estás perdonado pero ¿qué le pasa a mucha gente? no me siento perdonado entonces Lutero no se sentía perdonado no se sentía justificado no se sentía redimido en Lutero lo que palpita es esta subjetividad que tiene su origen en toda esta historia en Lutero lo que palpita es esta subjetividad es que no me siento perdonado no me siento yo no siento la fuerza de la gracia entonces Lutero pierde fe en la confesión y pierde fe en los sacerdotes y están todas estas historias de las indulgencias y la venta de indulgencias y tantas imágenes y devociones y novenas y ahora ¿qué? ¿no? que toca la novena nuestro padre San Agustín ¿quién deja la novena esa? bueno pues deja limosna para el convento Lutero siente que es un falso que es un hipócrita que todo eso es como una obra de teatro ridícula que eso no tiene sentido que ninguna ordenación va a cambiar el corazón de nadie él mismo había sido ordenada ninguna ordenación cambia el corazón de nadie la ordenación es simplemente el modo de institucionalizar poder yo no creo en eso yo no creo en eso yo creo en el bautismo si el bautismo creo y creo que lo que hay que hacer es servirle a Dios el banquete de la palabra porque la palabra si cambia a la gente cambia dinamismo la palabra si cambia a la gente la palabra si tiene poder tome a usted una persona que está en el piso y dígale con la fuerza del espíritu soy salvos por gracia y mediante la fe eso tiene poder pero tantas velas y tantas novenas y tantas imágenes para que no creo en esas ordenaciones no creo en esas novenas no creo en esas indulgencias empieza una época nueva y esa época nueva es la reforma protestante es la subjetividad y el dinamismo ahí lo tienes por supuesto Alemania en ese momento no era un país como lo que nosotros conocemos ni siquiera tenía la unidad de la que gozaría unos siglos después cuando se llamó Prusia esa región ni siquiera era Prusia era una serie como de antiguos feudos que venían de épocas antiquísimas y había lo que se llamaba como unos príncipes unos seres unos personajes bastante influyentes y muy ricos y esos personajes pues eran católicos y esos personajes pagaban su diezmo a la iglesia les cayó muy bien la predicación de Lutero y lo apoyaron muchos ya lo han dicho yo solo lo voy a repetir no hubiera surgido la reforma protestante sin ese apoyo económico y político de aquellos príncipes alemanes veamos otro protestante Enrique VIII Enrique VIII también de este siglo XVI por supuesto es un hombre completamente metido en esta lógica la felicidad el bienestar lo terreno un hombre que sabía pasarla bien sabía para qué sirve ese rey sabía buena comida buena bebida buenas diversiones amplos palacios y por supuesto buenas mujeres pues él se casa y resulta que tuvo varios matrimonios y en uno de esos matrimonios pues no hubo hijos y él necesitaba un heredero entonces él sacó la idea de que ese matrimonio era falso que ese matrimonio era nulo y entonces manda decir a Roma mira declarame nulo este matrimonio porque quiero realmente casarme con otra persona y entonces de Roma le responden pues no no señor su matrimonio es válido no hay por qué anularlo a ver que no peleemos que no peleemos tú anúlame mi matrimonio y aquí todo queda en paz anúlame mi matrimonio y punto que no que no que tu matrimonio no se puede declarar nulo porque no es nulo ah es que ya entiendo es que lo que es nulo es esa Roma esa Roma es la que es nula nosotros tenemos nosotros tenemos con la palabra de Dios y nosotros tenemos nuestro clero aquí entonces la mentalidad insular que es algo tan fuerte tan fuerte en Gran Bretaña la mentalidad insular le gana no nosotros ya tenemos nuestro clero la lucha de Enrique VIII no es igual a la lucha de Lutero Lutero entra en un conflicto directo con el tema del sacerdocio Enrique VIII no tanto Enrique VIII lo que quiere es un sacerdocio pero un sacerdocio dócil a él entonces él se declara cabeza de la iglesia anglicana y el rey Carlos III este rey el hijo de Isabel el que acaba de ser coronado él es cabeza de la iglesia anglicana o sea eso sigue todavía esos temas siguen nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera el dinamismo dinamismo y subjetividad esas son las dos luego tienes a Juan Calvino en Suiza y Juan Calvino dice no nosotros podemos aquí organizar la vida de otra manera Juan Calvino es un tipo interesante digamos que por lo psicorrígido y por su teología a mí me produce como como alergia como una una cosa fastidiosa pero hay que reconocer que es un hombre de un talento mira realmente lo que lo que pensó Juan Calvino fue vamos a realizar el reino de Dios aquí eso es lo que vamos a hacer vamos a organizar la sociedad según Dios vamos a organizar la sociedad según la Biblia no según lo que dicen los sacerdotes no según lo que dicen los oídos vamos a organizar la sociedad según Dios es decir la novedad vamos a organizar aquí empieza una realidad nueva aquí empieza un mundo nuevo el hecho de que hayan surgido de un modo tan contemporáneo la historia de Enrique VIII de Calvino de Lutero de Zwinglio que está demostrando que era algo que estaba en el ambiente y lo que estaba en el ambiente lo hemos tratado de sintetizar en esas dos palabras subjetividad y dinamismo dinamismo significa las cosas pueden ser de otro modo como nosotros las hagamos nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera fíjate el eco tan profundo que eso tiene con el discurso de la dignidad del hombre de pico de la mirándola que antes te mencioné a todas estas pues la autoridad de la iglesia estaba cuestionada y disminuida imagínate un papa ridículo corrupto como Alejandro VI un hombre que inspiraría desprecio si fuera simplemente un rey de este mundo y que inspira todavía mucha más indignación siendo papa y así otros hay corrupción en buena parte de la jerarquía y el último elemento para terminar esta conferencia el último elemento es la piedad por inercia que habíamos mencionado la palabra inercia la jerarquía estaba estaba bastante corrupta en la época seamos sinceros sobre todo la alta jerarquía estamos hablando aquí de cardenales y y curia y todo ese tipo de personajes muy muy corrupto corrupto en el sentido de que toda clase de afectos eran más importantes el afecto al dinero el afecto al sexo el afecto a la familia el afecto a las tierras o sea Cristo importaba muy poquito Cristo era el pretexto para escalar el poder en muy buena parte de la iglesia pero así como la jerarquía estaba en esa que pasaba en los monasterios que pasaba en la vida religiosa había una especie de inercia desde el punto de vista de este servidor de ustedes la palabra que describe el comienzo del itinerario espiritual de Teresa de Ávila Teresa ahumada la palabra que describe el comienzo de su itinerario es la palabra inercia la inercia que es pues la inercia es algo así como el seguir lo que las cosas han sido entonces sabemos que Teresa pues ingresó al monasterio ingresó al monasterio que sería como a sus 20 años algo así de edad y pasó años años en esto en la inercia mientras el mundo se debatía entre estas dos entre esta subjetividad y este dinamismo mientras el mundo estaba en estas Teresa estaba en un convento en la inercia es decir como si nada pasara como si nada pasara hasta que un día algo pasó en ella y tenemos que agradecerle la misericordia a Dios algo pasó en ella nada pasaba monasterio tranquilo a ver el monasterio donde ella estaba pues no era un monasterio terrible que tuviera grandes perversiones una corrupción inconcebible no era un monasterio marcado por la inercia es decir una especie de mediocridad tranquila una especie de mediocridad aceptada y abrazada y esa fue la vida de ella una vida en inercia una vida en mediocridad mientras el mundo ardía en llamas la herejía pululaba se necesitaban misioneros la iglesia se despedazaba la corrupción abundante y Teresa rezando en la mediocridad y en la inercia bueno pero ahí no terminó la historia gracias a Dios ahí no terminó si la inercia es aquí no pasa nada el nuevo dinamismo que en el que llega Dios es el dinamismo del espíritu frente al dinamismo de Enrique VIII que dice ah pues nosotros hacemos nuestra iglesia frente al dinamismo de Calvino que dice ah pues nosotros diseñamos la sociedad frente al dinamismo de Lutero que dice nosotros podemos reconstruirlo todo desde la Biblia frente a esos dinamismos el dinamismo del Espíritu Santo toca el corazón de ella y la pone en contacto con la fuente misma y aquí es donde empieza lo más interesante la pone en contacto con la fuente misma con la raíz porque eso es tan importante porque toda auténtica renovación espiritual siempre es desde la raíz y la raíz se llama Cristo Jesús muerto para la gloria del Padre y para salvación nuestra esa es esa es esa es la renovación el Espíritu tocó a la puerta del corazón de Teresa la pasión de Cristo tocó a la puerta del corazón de Teresa el amor de Cristo la derrumbó como un rayo que caía del cielo y entonces ella experimenta en lo profundo de su ser en su subjetividad ella experimenta el dinamismo del Espíritu mientras que los hombres de este mundo estaban buscando la subjetividad como realización de mi propio deseo capricho entonces ella cambia y ve la subjetividad como el espacio de la acción de Dios y mientras que los Medici quieren hacer castillos cada vez más grandes Teresa dice a mí me interesa otro castillo el castillo interior gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén